Nosotros lo que sabemos es que las obras sociales y las prepagas tienen que hacer las coberturas como corresponde en tiempo y en forma. Los acuerdos, cada uno busca el mejor acuerdo posible para llegar al beneficiario, porque es el que tiene que llevar el beneficio. Y por ende esto implica términos de pago en tiempo y en forma. Bueno, así que lo que tendría entendido de que los colegios médicos y muchas veces por los mismos profesionales médicos de que se paga cada vez más tarde y se demora mucho. Entonces todo esto es engorroso en lo que es económicamente y más hoy en el día cuando tenemos un movimiento económico inflacionario a los costos para hacer la prestación de salud. Recuerden que la salud cada vez se está volviendo más cara porque la mayoría, ya sea de insumos, medicamentos, aparatología, la mayoría es importado. Entonces nos rige una moneda que no es argentina. Y esa variable que tiene incide en las prestaciones y en las velocidades de tiempo de pago también. Entonces necesita que sea en el menor tiempo posible y el profesional puede manejar mejores costos. Bien, pero ¿el profesional no puede salirse del colegio médico si no no podría ejercer su profesión? Yo tengo entendido que el que lo habilita son las matrículas de los colegios, las prestaciones. Las normativas de los círculos es una cuestión que algunos trabajan por el círculo y otros no, por los círculos de cada profesión. A veces las obras sociales o las prepagas hacen los convenios de acuerdo a lo que ellos les van conveniendo. Por eso también es con las instituciones, no hacen con todas sino con las instituciones que ellos pueden cerrar la negociación para tener la cobertura seguramente de más calidad al menor costo posible. Entonces tienes una regla de juego también. ¿Cuál es la situación en la provincia? Porque aquellas personas que adhieren, pagan a cualquiera de las prepagas que funcionan, deben estar bastante preocupados por esta situación que se está dando. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que prevé usted? Bueno, lo que puede llegar a pasar es que el damnificado, el que necesita el servicio de salud, va a asistir al profesional. Y si le tiene el caso de, lo que me preguntaban recién, el caso de una prepaga que no tenga acuerdo con el colegio. Pero si el profesional lo atiende, el profesional irá a la obra social o el beneficiario que ha pagado irá a la obra social o a la prepaga. Es decir, que quiere reintegro por la atención y seguramente tiene una dinámica la prepaga para devolverle directamente. Si no, seguramente va a venir por acá para buscar cómo puede resolverlo. Puede quedar sin cobertura médica, es esto. Mire, normalmente lo que vemos en los casos de que no se han hecho algunas coberturas por algunas obras sociales o prepagas, se hizo, se le abonó como corresponde la prestación de servicio y después hizo el reclamo de la devolución, que es el reintegro. Normalmente en el caso de OSDE tiene una dinámica muy aceitada, así que no demora. Si se ha hecho un gasto por afuera y se necesitó un profesional por afuera, le hizo el reintegro como corresponde, porque el paciente decidió y lo necesitó. ¿Cuántas prepagas hay en la profesión? Eso es muy importante, porque el paciente tiene que sentirse a quien hizo los previos pagos, tener la cobertura.